Bueno, la música latina en el piano tiene ya una larga, larga trayectoria y yo creo que es tan antiguo casi como la vida del piano. Había muchísima migración entre lo que ahora es Estados Unidos y todo lo que eran los puertos del Caribe, tanto en el Golfo de México como en el Caribe. Y por eso podemos encontrar tanta influencia latina en la música, no solo de Estados Unidos sino también europea. Entonces podemos encontrar las contradanzas y las habaneras que son muy importantes tanto de un lado del continente como del otro. Y aquí sí tuvo mucho que ver toda esta influencia caribeña o latina, como le queramos decir. Hubo muchísimos músicos mexicanos, cubanos, puertorriqueños y de otros países que se mudaron a Nueva Orleans. Y en el piano, Cuba es un lugar muy importante. Uno de los pianistas más importantes es Ernesto Lecuona, quien fue un pianista de concierto brillante, que daba giras en el mundo, pero también tenía su propia compañía de teatro musical y escribió muchas danzas cubanas y contradanzas. Y combinó mucho la música clásica con los ritmos que él conocía de su tierra. Y de ahí salieron piezas como La Comparsa. Hay algunos otros muy antiguos que también escribieron danzas como Samuel. Él también tiene un libro completo de danzas mucho antes que Leucono. Y después, cuando ya la música popular empezó a impactar muchísimo más en Cuba, tenemos grandes pianistas como Pérez Prado, que vivió en México, que era un excelente pianista, músico, orquestador. También tenemos a Bebo Valdés, quien es el papá de Chucho Valdés, pero Bebo Valdés es también de los pianistas más importantes en la época de Cuba. Todos ellos tocaban en grupos de baile. Todos, todos ellos. Entonces desarrollaron una cuestión rítmica muy importante de danza, de dancing. Eso es el piano de jazz latino. También en Cuba, por ejemplo, está Rubén González, también un pianista muy importante, que desarrolló unas maneras de tocar mucho más melodía, pero con muchísimo ritmo fabuloso. Y cada uno de ellos ha aportado algo fuerte, algo importante. Está Chucho Valdés también, el hijo de Bebo Valdés, fundador de Iraquere, con una técnica fabulosa y un lenguaje contemporáneo, moderno, ya mucho más jazz moderno, más tipo como una influencia de McCoy Tyner, pero en el jazz latino. Pero con armonías como más, tipo Stravinsky, Bartók. Porque lo que también en Cuba ayudó mucho al piano de jazz latino fue la escuela de música clásica. O sea, y ahí fue donde los pianistas desarrollaron una técnica fabulosa. Y con toda la vida musical que había en la calle, que era muchísima, entonces, con una convivencia tremenda, pues desarrollaron lenguajes musicales fabulosos. Entonces, de ahí sigue una, pues creo que también una camada de otros jóvenes pianistas importantes. Quizá el más destacado es Gonzalo Rubalcaba, un pianista brillante, que así a veces se va hasta el límite de las posibilidades del piano. Y por mencionar algunos otros de otros países que es importante, por ejemplo, está Papo Luca, que, este, Papo Luca es puertorriqueño, él es fundador de la Sonora Ponceña, con una manera de tocar distinta, mucho más, una mezcla de salsa, o sea, de dancing, de salsa, pero con, con bastante influencia de jazz. También está Eddie Palmieri, un pianista también importante de jazz latino. Yo creo que cada uno de ellos, poquito a poquito, ha influenciado. Yo creo que lo más destacable es que el piano latino es una excelente mezcla, fabulosa, entre, entre lo que es la improvisación y la creatividad del jazz, junto con las armonías y algunas estructuras del jazz, y de la música europea también, pero combinado con, con una maravilla rítmica de los instrumentos de percusión y del canto y del baile.